Con un saldo altamente positivo en todos sus aspectos y pasiva participación en las diversas actividades, se cerraron los festejos programados con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Fueron más de 400 las asistentes que quedaron plenamente informadas del significado de la efeméride que recuerda el calendario, la que fue organizada por la Corporación de Desarrollo Indígena CONADI. La jornada final, que contó con la presencia del Intendente Rodolfo Arbosa Barrios, además de la especial participación de la congresista ecuatoriana de la etnia Shuar, Diana Atamain, consideró las ceremonias ancestrales, los saludos protocolares de autoridades y el reconocimiento a mujeres indígenas de la región, a las cuales se les entregó un diploma y un boquete de flores por su destacada trayectoria. El Intendente Barbosa Barrios destacó que esta ceremonia buscaba reconocer a las mujeres originarias de la región, así como relevar las acciones a favor del desarrollo integral de las mujeres indígenas, especialmente en lo relativo al mejoramiento de su participación económica, política, social y cultural, dirigida a reducir los niveles de exclusión y discriminación que las afectan por su condición étnica y de género. Respecto a la región de Arica y Perenacota, la autoridad indicó que desde el inicio de la actual gestión gubernamental se han generado acciones tendientes a que las mujeres indígenas tengan una mejor calidad de vida, lo que se ha replicado con gran atención. Según el censo del año 2002, en Chile existen alrededor de 345.000 mujeres que se identificaron con una de las nueve etnias reconocidas por la ley indígena. En la región de Arica y Perenacota, existe un total de 14.808 mujeres indígenas, de las cuales 12.079 viven en la zona urbana. En la región de Arica y Perenacota, honorable diputado, señor...